Este jueves será la inauguración del Sudamericano Sub-17 de Baloncesto en Valledupar. El campeonato se realizará del 16 al 20 de noviembre con ocho países invitados. Yo soy Pedro Paz, a la 2ª selección brasileña Sub-17. A gente está en Jogana Colombia ahora, 16 a 20 de novembro. Ven a acompañar a gente, va a ser de ahora. ¿Por qué el departamento del Cesar? ¿Por qué es la capital del departamento para realizar este gran evento? Bueno, yo no lo tenía previsto. La verdad que yo solamente tenía un Sudamericano que lo estaba luchando muchísimo y se me presentaron dos. Que es el Sudamericano Femenino, que va a ser en Bucaramanga. Cuando recibí una llamada de Anaúl Mecamacho, ustedes la recuerdan, fue la directora de los Juegos Bolivarianos y de Baltasar Meina, el expresidente del Comité Olímpico Colombiano. Hombre, Jorge Armando, vamos al Coliseo de Valledupar, ya está. Ya necesitamos saber si traemos un evento internacional y empecé a buscar un evento internacional y terminó en este Campeonato Sub-17, que va a ser extraordinario. Van a verlo ustedes. Terminé con el Sudamericano Sub-17 masculino. ¿Por qué? Porque el Comité Olímpico, la gente que de una u otra forma quiere estar subida como Anaúl Me y Baltasar Meina, me dijeron, Jorge Armando, ayudemos a Valledupar. Allá no pudimos entregar el Coliseo, inaugurémoslo con un evento grande, traigase un Sudamericano y aquí estamos. Por eso Valledupar. Pero también porque queremos esta región, Valledupar es... Mire, yo soy boyacense, pero si hay alguna región donde más se escuche y se baile vallenato es en Boyacá. Entre otras cosas. Entonces el vallenato es la pasión nuestra y aquí estamos. Como si siempre que tenga que hacer algo, aquí tenemos el Campeonato Nacional Sub-16 también ahorita en diciembre, que lo voy a organizar la Liga de Baloncesto. Que agradezco también, o sea, el paso a Jorge Núñez, el presidente de la Liga de Valledupar, del Cesar, que nos ha colaborado bastante con este evento. Este es el momento para mamar. Este es el momento para soñar. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.